Bueno, buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar de Tansu. Bueno, mi nombre es Antonio Gallego. Trabajo en VMware, en VMware Tansu. Y hoy está conmigo José, como es habitual. ¿Qué tal, José? Hola. Hola. Muy buenos días a todos. Bueno, pues nada. Hoy vamos a hablar de las últimas novedades que hemos presentado recientemente alrededor de Kubernetes, de Tansu Kubernetes. Y bueno, va a ser una sesión con algunas slides al principio y luego vamos a tener un par de demos que espero que os gusten. Venga, pues vamos a empezar con la presentación. Vamos. Bueno, pues vamos a descubrir los poderes, los superpoderes que tenemos con la distribución de Kubernetes de VMware Tansu. De esto va la presentación de hoy. En primer lugar, vamos a ver cuál es el estado actual de lo que es el proyecto Kubernetes en sí, cuáles son los valores que todos estamos disfrutando o, bueno, la mayoría de los que estamos en relación con Kubernetes. Y luego vamos a ver cómo podemos implementar estos superpoderes de Kubernetes con Tansu. Cuál es el valor añadido que desde Tansu podemos desplegar. Luego haremos este par de demos. Vamos a ver cómo podemos utilizar la distribución de Tansu Kubernetes. Pues para mayor flexibilidad vamos a desplegar un servicio compartido, un registro de imágenes basado en hardware. Y luego José pues nos ilustrará cómo podemos traer una aplicación completa que tengamos en otra distribución de Kubernetes a Tansu Kubernetes utilizando Velero. Luego José cerrará pues explicando dónde podemos encontrar, dónde podéis encontrar información adicional. Bueno, yendo a los superpoderes de Kubernetes. Yo creo que Kubernetes ya acaba de salir en la versión 1.21. Luego vamos a ver las novedades que trae esta nueva versión. Pero yo creo que ha alcanzado un estado de madurez óptimo. Estamos ya en el sexto año del proyecto. Y, bueno, pues la verdad es que la recepción por parte de la industria pues lo ha hecho que dentro de un entorno de modernización de aplicaciones que es evidente y las oportunidades tanto en términos de creación de nuevos proyectos como migración de las aplicaciones que solemos llamar legacy a esta nueva plataforma es evidente. Y cuando estamos preguntando, pues se está preguntando a los que están consumiendo Kubernetes, bien sea como cliente final o como proveedor de servicio, la verdad es que las cifras lo dicen, un 87% están diciendo que ya se están implementando tecnologías basadas en contenedor y que el porcentaje de estas tecnologías que están en producción pues también muy alto, incluso en algunos de ellos con varias herramientas de orquestación. Es decir, que está pasando un poco como con las distribuciones de Linux, ¿no? Sabemos que tenemos la distribución de Ubuntu, la distribución de Red Hat y otras. Bueno, pues lo mismo está pasando con Kubernetes con un auténtico sistema operativo de cloud que podemos implementar en distintas infraestructuras. Bueno, el resultado de esto pues es la gran audiencia que tienen los eventos, por ejemplo, que están promovidos por la Cloud Native Computing Foundation, CNCF, donde el año pasado se tuvieron pues casi 20.000 asistentes y este año yo creo que se va a batir ese récord. Bueno, fijaos que ya tenemos casi 100.000 commits. Esta captura, este número es de hace unos días, o sea que a lo mejor ya tenemos los 100.000, no lo he visto hoy. Y, bueno, con más de 3.000 contribuyentes activos al repositorio. Aquí, bueno, desde VMware siempre decimos en los dos últimos años, la verdad es que hemos acelerado un montón la participación y ahora mismo creo que somos de los primeros dentro de las contribuciones. El tema de Open Source y cómo potenciamos, en este caso, el proyecto Kubernetes, pero en realidad son más de 60 a 70 proyectos los que activamente estamos promoviendo, pues realmente da la idea de cómo en VMware, por ejemplo, pues estamos contribuyendo a las distintas comunidades y proyectos de Open Source. Bueno, ¿cuáles son los superbeneficios que estamos obteniendo en las aplicaciones? Bueno, está claro que patrones, como ser capaces de dividir las aplicaciones en microservicios, son servicios más pequeños, es uno de los beneficios evidentes y a partir de ahí poder mantener el ciclo de vida de esos servicios de forma independiente y autónoma, de tal forma que haya distintos equipos responsables de esas funcionalidades, de esos dominios funcionales. Por lo tanto, podemos tener equipos que se especializan realmente ya no en los problemas de la infraestructura, sino en qué hacer para desplegar y mantener su servicio operativo, su servicio disponible. Y esto es un cambio de paradigma muy importante. Claro, cuando estamos hablando de que es una plataforma basada en contenedores, los contenedores son como ficheros PDF en el fondo, son como ISOs que tú puedes compartir con otros equipos y a partir de ahí la innovación florece en las organizaciones que adoptan este tipo de tecnologías. A partir de ahí, claro, estamos implementando una capa de abstracción por encima de la infraestructura, sea esta infraestructura la que sea, y al final Kubernetes es el que me da esa capa de abstracción. Por lo tanto, las aplicaciones hablan con esa capa declarativa, esa capa de abstracción que tenemos por debajo, y por lo tanto es una capa homogénea que podemos encontrar con dependencia de las características intensas de cada infraestructura. Y esto es una ventaja muy buena respecto a otras tecnologías anteriores. Los desarrolladores al final pueden tener sus entornos rápidamente, pero al mismo tiempo los operadores mantienen el control. Por lo tanto, esta dualidad es muy buena también para dar a los desarrolladores lo que ellos necesitan muy rápidamente, ya los tiempos de espera de semanas, pues esto con Kubernetes ha pasado a la historia, y realmente los operadores pueden ofrecer entornos compartimentados y que cumplan realmente con las especificaciones de seguridad y cumplimiento de la empresa. Esta dualidad es muy interesante a la hora de implementar plataformas basadas en Kubernetes. Está claro que para los desarrolladores también es una ventaja. Bueno, los desarrolladores cuando están utilizando Kubernetes al final estamos delegando en la plataforma todas estas características, por nombrar un par de ellas. La plataforma tiene elementos de automatización que cuando algo va mal, la plataforma se autocura, se autosoluciona el problema. También, como está basado en APIs, pues podemos, por ejemplo, orquestar automatización en cuanto a los despliegues o en cuanto a las vueltas atrás, si es que algo ha ido mal en la actualización de mis versiones, de bien sea de la aplicación o de los servicios individuales. Podemos hacer autoescalado, tanto horizontal como vertical, y podemos destinar a la plataforma a hacer distintos trabajos en distintos momentos. Por ejemplo, por la noche, pues podemos hacer trabajos más de tipo, pues, match y por el día, pues podemos realmente escalar dinámica ante las aplicaciones. Esto por citar un número reducido de casos y de beneficios, pero realmente son muchísimos más. Bueno, ya tenemos la 1.21 de Kubernetes. Ha tenido muy buena acogida porque realmente las novedades, pues, son interesantes. Por ejemplo, este del dual stack. Ya tenemos, por fin, IPv6 junto con IPv4 y otras novedades que ahora vamos a citar a continuación. Vamos a recordar de las últimas dos versiones cuál es lo más significativo. Por ejemplo, en la 1.19, pues, se incrementó el soporte a un año, se graduó el objeto de ingres a GA o, por ejemplo, se implementó la rotación de certificados a nivel de cliente para el Kubernetes. Por citar unas pocas. En la 1.20, pues, tuvimos el snapshot de volúmenes como featura estable. También se sacó el tema de la limitación a nivel de los PIT, de los procesos, de los identificadores de proceso. Y se empezaron a lanzar estas dos características que han madurado ya en la 1.21. También el tema de Docker como runtime, pues, el Docker SIM se ha deprecado en la 1.20. Y la 1.20, que ha salido hace unos días, pues, ya tenemos, por ejemplo, el cronjobs, la planificación de trabajos. Ya lo tenemos como featura estable. Tenemos secrets y config map inmutables. Como decía antes, ya tenemos en beta el dual stack para IPv4 y IPv6. Y también tenemos el beta del cierre ordenado del nodo. Bueno, son características muy interesantes y, en definitiva, tal como decía antes, pues, es un proyecto ya estable, maduro y todas estas características van a mejorar todavía más la lista de características con la que contamos en Kubernetes. Por lo tanto, a día de hoy, ¿para qué podemos utilizar Kubernetes? Bueno, por ejemplo, lo podemos utilizar como una plataforma en la cual se ejecuten, al mismo tiempo, distintos tipos de formatos. Ya no solo es para contenedores, podemos implementar tecnologías que me permitan ejecutar máquinas virtuales, luego lo vamos a ver cómo, o bien cargas basadas en funciones. A través de la API podemos instalar Kinetic, por ejemplo, y podemos lanzar funciones. Vamos a poder también implementar una plataforma que tenga seguridad intrínseca en todas las etapas, de tal forma que el desarrollador o el equipo de operaciones, pues, simplemente los controles, tanto de auditoría como de control en tiempo real, que permitan, pues, implementar cualquier normativa, cualquier regla de seguridad dentro de la plataforma. Vamos a poder, por lo tanto, a nivel de esa protección, vamos a poder incluso hacer una plataforma que tenga servicios de datos que estén totalmente protegidos. Y esto es muy interesante también. Por ejemplo, pues, tener un clúster de Postgres totalmente scalable y totalmente protegido, ejecutándose automáticamente dentro de Kubernetes. Vamos a poder utilizar también Kubernetes en las distintas capas en las cuales ya hemos identificado que ahora mismo se están ejecutando ciertos proyectos, por ejemplo, incluso en el Edge. Bien sea porque tengamos proyectos de IoT o bien sea porque tengamos proyectos de Telco, pues, Kubernetes puede jugar un rol muy destacable ahí. Y, bueno, al estar basado en API, evidentemente vamos a poder definir incluso la infraestructura de mis clusters Kubernetes en repositorios Git. Y a partir de ahí mantener el ciclo de vida de todos los elementos, bien sea los clusters, bien sea las aplicaciones que están contenidas dentro, pues, dentro de mis repos. Y a partir de ahí mantener código de configuración dentro de esos repos también. Y, finalmente, algo también muy interesante y es que, como decía antes, bien sean proyectos de tipo Edge o bien sean proyectos de creación de servicios tipo Telco, pues, Kubernetes está jugando también un papel muy destacable ahí. Esto realmente es una novedad de los últimos pocos años. Yo diría a partir de dos o tres años, realmente las Telcos están empezando a utilizar Kubernetes de forma muy activa en la creación y mantenimiento de sus servicios. Esto es un caso muy interesante. Luego lo vamos a ver un poco más en detalle. Y, bueno, Antonio, por interrumpirte un momento, ahora que empezamos ya a relacionar todo este mundillo de Kubernetes con Tanzu, veo que tenemos varias preguntas ya en el chat que contestaremos antes de empezar las demos, porque creo que alguna de ellas sí que la vamos a contestar ahora durante esta explicación. Vale, pues, termino esta sección y ya contestamos las preguntas y pasamos a la demo, ¿vale? Fenomenal. Bueno, recordad que cualquier pregunta que tengáis la podéis ir dejando en las preguntas y las contestaremos en directo. Bueno, por lo tanto, ya hemos visto Kubernetes fijándonos en lo que nos da Kubernetes, pues, desde el punto de vista del proyecto Open Source, qué es lo que nos trae las últimas versiones y qué casos de uso vemos que en 2021 se está, para lo que se está utilizando Kubernetes. Entonces, nosotros desde Tanzu, teniendo en cuenta que entregamos una distribución basada en los bits vanilla de Kubernetes, bueno, lo que me gustaría en esta sección explicar el valor añadido que ofrece Tanzu, la distribución de Kubernetes de Tanzu, y cómo podemos implementar estos casos que hemos visto utilizando las tecnologías de Tanzu, ¿vale? Bueno, pues, acaba de salir la versión 1.3 de Tanzu Kubernetes Grid, ¿vale? Esta es la versión, digamos, la distribución de Kubernetes soportada por VMware, ¿vale? Podemos encontrar esta distribución en distintas infraestructuras, por lo tanto, lo vamos a poder encontrar dentro de B-Sphere, dentro de clusters B-Sphere, bien con un nivel de integración fuerte, lo que suelen llamar Tanzu Kubernetes Grid Service, o lo vamos a poder desplegar, pues, con el máximo grado de flexibilidad, que es lo que solemos llamar, pues, Tanzu Kubernetes Grid Multi-Cloud, ¿vale? Esta versión de Multi-Cloud también se puede desplegar en Amazon Web Services y en Azure a día de hoy, ¿vale? Estamos incorporando nuevas infraestructuras, pero digamos que serían estas dos opciones a nivel de despliegue. Un despliegue más integrado, que por eso se llama Tanzu Kubernetes Grid Service, y luego sería la versión Multi-Cloud, que es la que le da al administrador la máxima flexibilidad para configuración y que te permite desplegarlo también en infraestructuras de tipo nube pública. Finalmente, también tenemos una opción gestionada, que se llama Tanzu Mission Control, que te va a permitir también desplegar clases de Tanzu Kubernetes Grid, pues, de forma totalmente automática dentro de este servicio, ¿vale? ¿Qué es lo que trae Tanzu Kubernetes Grid 1.3? Tenemos soporte para la penúltima, es decir, la versión que está disponible, pues, hace 3 o 4 semanas, que es la 1.24, lo iremos actualizando en función de cuando hayamos hecho las pruebas de la 1.21. Esto suele venir dos o tres semanas después de lo que es la presentación de la versión de Kubernetes. Una novedad es que incorporamos que el sistema operativo de los nodos soportado por VMware sea también Ubuntu, hasta ahora era Photon OS, a partir de ahora también es Ubuntu 20.04, pero es interesante que tú vas a poder construir tus propias imágenes también, es decir, si te gusta otro sistema operativo, lo vas a poder hacer. Evidentemente ahí ese sistema operativo te lo tiene que soportar alguien, ¿vale? Si lo vas a desplegar en producción, por ejemplo, pero digamos que te da la máxima flexibilidad. Lo que soporta a día de VMware es tanto Photon OS como Ubuntu 20.04, ¿vale? Tenemos un modelo de extensiones que luego lo vamos a ver en la demo. Damos soporte a estos componentes que veis aquí en pantalla, pues, Promisius, Grafana para temas de métricas, Fluentbit para poder emitir logs a plataformas de captura de estos logs o plataformas de observabilidad como Tansu Observability y Hardware que sigue siendo la opción soportada a la hora de implementar un registro de imágenes y creo que es una solución muy buena. Luego lo vamos a ver en la demo, de hecho, cómo implementar Hardware como servicio compartido dentro de un clúster de Tansu Kubernetes Grid. También ya hemos incorporado que tú puedas configurar dentro de la especificación de los clústers el proxy, sea HTTP o HTTPS. Y, bueno, pues, la opción para hacer disaster recovery completo de los clústers, pues, sigue estando basada en velero y, bueno, finalmente, pues, otras características, por ejemplo, se pueden configurar pods en rotables. Esta característica es muy interesante a la hora de, por ejemplo, conectar estos pods con redes directamente desde el clúster. Tenemos ya soporte para el load balancer de lo que llamamos el NSX Advanced Load Balancer, Advanced Load Balancer, que es, como lo llamamos ahora, el balanceador de AVI. Esto da muchísima funcionalidad y que hayamos traído esta característica tanto a Tansu Kubernetes Grid, la opción multicloud como la opción integrada, realmente, ahora, con esta funcionada, realmente, podemos ofrecer muchísimas características que antes con HAProxy, pues, no teníamos. Por lo tanto, esta opción es muy interesante. Tenemos la integración con external DNS. External DNS lo que va a permitir es configurar automáticamente las entradas DNS dentro de un registrador de vuestra preferencia. Y otras opciones, pues, por ejemplo, la integración a nivel de autenticación con OIDC y otras opciones, utilizando Piniped. Y, bueno, el Image Builder es la característica que os decía antes a la hora de customizar vuestras propias imágenes de sistema operativo para vuestros clústeres de Tansu Kubernetes Grid. Finalmente, el cliente, que luego lo vamos a ver en la demo, lo uno es unificado y ahora se llama Tansu, se puede descargar desde la web de My VMware y con esto permite integrar tanto las operaciones relativas a los clústeres que solemos llamar de gestión, luego explica un poquito más qué es lo que significa esto, como los clústeres en sí de Kubernetes que lancemos desde estos clústeres de gestión. Bueno, ¿qué más cosas? Vamos a ver cada uno de estos casos que veíamos antes y cuál es la relación. Aquí voy a ir un poquito rápido porque mi objetivo aquí no es explicar realmente la funcionalidad de Tansu Advanced, pero sí deciros que Tansu Advanced es lo que complementa por encima de Tansu Kubernetes Grid toda esa capa de valor añadido que podemos encontrar a día de hoy. Es lo que creemos que va a conectar las peticiones de clientes en relación con el desarrollo, la implementación de aplicaciones modernas o de características con los equipos de desarrollo. Al final, estos equipos de desarrollo van a estar ocupados en los entornos de equipos de desarrollo. Vamos a tener los equipos de operaciones con sus motores de orquestación, tanto en integración continua como en despliegue continuo. Y a partir de ahí, pues, Tansu por encima de Kubernetes lo que puede implementar también es, por ejemplo, la automatización de la construcción, desde el código fuente hasta la imagen que vamos a blocar en el registro. Cuando tú tienes Tansu Kubernetes Grid, te da un soporte para hardware, por lo tanto, te resolvemos ya directamente esta problemática. ¿Que tú quieres además automatizar este flujo? Pues, en Tansu Advanced vas a poder encontrar esta funcionalidad. También en Tansu Advanced tenemos el catálogo validado tanto de runtimes como de imágenes. Todas las aplicaciones que cualquier aplicación moderna necesita alrededor de la aplicación lo vas a poder encontrar en este catálogo, también incluido en Tansu Advanced. Y en Tansu Advanced también encuentras tanto el soporte para la distribución de Kubernetes, de Tansu Kubernetes que puedes encontrar tanto en Biosphere como en estas nubes públicas que citaba antes, como acceso a Tansu Mission Control. Por lo tanto, tienes todos los componentes que necesitas para realmente ayudar tanto en los entornos de desarrollo como en los entornos de operativa a esta automatización. Tienes también acceso a elementos de observabilidad, evidentemente todos los elementos de red y conectividad que necesites los encuentras dentro de Tansu Advanced y una capa también homogénea de seguridad intrínseca, por ejemplo, para implementar controles, para, por ejemplo, escanear en tiempo real las imágenes, para detectar problemas de seguridad y patrones anómalos. Todo esto lo tenemos también integrado. En definitiva, Tansu Advanced, pues yo creo que ofrece esta capa de valor añadido que cualquier organización moderna que busque Kubernetes basada en Vanilla, pues puede necesitar hoy en día. El otro caso que veamos es cómo poder ejecutar cargas de distinto tipo. Hoy en Vsphere, en Vsphere 7, lo cierto es que tú ya, a través del servicio de Tansu Kubernetes Grid, puedes implementar tanto clusters de Kubernetes, bien sea en la capa de infraestructura, en lo que suelen llamar los hosts de Vsphere, como en la capa superior. Entonces, podemos utilizar Kubernetes bien de forma nativa o bien, utilizando esa misma capa de Kubernetes, desplegar clusters de carga, clusters de aplicaciones, que están gestionados directamente por este servicio de Tansu Kubernetes Grid. Podemos lanzar pods directamente en estos hosts del clúster de Vsphere, lo cual es muy interesante para acceder directamente a los recursos de esta infraestructura. Y algo que es también una novedad que está a punto de llegar en el siguiente parche de la Vsphere 7, el update 2, que es ya la incorporación del operador de máquinas virtuales. Con esto, vamos a poder, por ejemplo, crear namespaces que compartan en el mismo namespace, pods nativos, máquinas virtuales gestionadas automáticamente y también clusters de Kubernetes. Todo en el mismo namespace. Por lo tanto, esto a nivel de creación de patrones muy interesantes, por ejemplo, traerme una base de datos que por licencia no puedo contenerizar, me la traigo al namespace de Vsphere 7 y puedo lanzar un clúster de Kubernetes dentro de ese namespace que de forma totalmente segura va a poder acceder a esa base de datos sin tener que crear configuraciones de red o firewall. No, todo está dentro de ese namespace. Y, por supuesto, le lanzaré la network policy para hacer solo al puerto que yo quería a base de datos, pero sin tener que crear conectividad entre distintas redes, por ejemplo, que es una casuística que teníamos hasta ahora. Es muy interesante este patrón. Pero no solo eso, acabamos de anunciar la beta de Cloud Native Runtime, que nos va a traer también K-Native soportado por VMware a los castes de Kubernetes. Por lo tanto, estas cuatro opciones nos dan el total de patrones, yo diría, o un elenco muy potente de patrones de aplicación que vamos a poder desplegar dentro de Vsphere con el TKGE, con el Tansu Kubernetes Grid Service. Evidentemente, tanto Cloud Native Runtime como lo que es el Tansu Kubernetes Grid lo vamos a poder desplegar, como decía antes, en nubes públicas, Amazon Web Services, y Azure, pero si queremos realmente disfrutar de lo que es máquinas virtuales o pods directamente a nivel del clúster de Vsphere, lo vamos a tener. Necesitamos Vsphere 7. El otro patrón que veíamos es, bueno, cómo podemos securizar. Con Velero vamos a poder hacer backups, tanto manuales como de forma planificada, y es una opción muy potente. Y Velero tanto lo podemos desplegar dentro de los clúster de Tansu Kubernetes Grid, como de forma gestionada por Tansu Mission Control, tenedlo en cuenta. Y luego, pues, a través de Tansu Mission Control, por ejemplo, tenemos un motor muy potente de customización de políticas de seguridad y también tenemos plantillas predefinidas, de tal forma que con un asistente web voy a poder definir de forma muy rápida cuáles son mis políticas de seguridad que quiero aplicar a todos los clústeres que gestiono desde Tansu Mission Control. Y antes de lanzar la política, pues, evidentemente voy a poder probarla y voy a poder ver el impacto que tiene esa política sobre mis clústeres. Es solo un par de ejemplos. También recordar que ya hemos incorporado dentro de Carbon Black lo que sería la adquisición Octarine, de la empresa Octarine, y esto nos da todavía más poder a la hora de implementar controles de seguridad para mis clústeres y para mis contenedores. Entonces, Octarine, podemos hablar otro día, pero realmente es una característica muy potente que me permite complementar todas estas capacidades. Respecto a lo que son las capacidades dentro de Edge, evidentemente, por ejemplo, si hablamos de Smart Cities, pues, en Smart Cities tenemos un montón de emisores de datos, un montón de sensores. Utilizando Tansu, voy a poder integrar, por ejemplo, elementos como la arquitectura de referencia que tenemos para elementos de Edge, que lo tenemos enlazado al final de la presentación, con los elementos que hay, por ejemplo, a nivel de aplicaciones. Por ejemplo, el API Gateway que tenemos en Spring, o el sistema de mensajería que tenemos en RapidMQ, o el sistema de integración que también tenemos, por ejemplo, el Spring Cloud Dataflow, que va a permitir modelar la recepción de datos. A partir de ahí, pues, podemos desplegar mi aplicación, por ejemplo, basada en Apache, que me vendrá del catálogo de Tansu. Podemos utilizar TeamFire para el caché en memoria de la base de datos, que necesitamos tener fresca y en tiempo real para mis aplicaciones, y consolidar los datos tanto en relacional como en el claste de Postgres, que ya tenemos disponible para Tansu y para Kubernetes, para cualquier distribución de Kubernetes, o bien asentar datos en Greenplan para propósitos de analítica, o, bueno, pues, temas de reporte, mezclar datos con otras fuentes externas, etcétera. Fijaos que esta arquitectura de referencia, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de aplicaciones, la tenemos ya disponible, y por lo tanto, pues, es algo muy interesante para implementar este tipo de proyectos. Finalmente, lo que es la implementación de Tansu Kubernetes Grid, en la última versión de la TCA, que es Telco Cloud Automation, tenemos ya disponible la automatización de Tansu Kubernetes Grid 1.3 dentro de esta plataforma, lo cual es una opción muy interesante a la hora de añadir clases de Tansu Kubernetes dentro de una infraestructura de estas características, ¿vale? Por supuesto, con el resto de infraestructuras, tanto basadas en OpenStack, como en Biosphere, que ya tenemos disponible en la Tansu, en la Tansu, Telco Cloud Automation, en la plataforma, ¿vale? Por lo tanto, es una opción muy interesante, y ya esta integración ya viene de caja. Por ejemplo, si queremos implementar Multus, o SRE y OV, son extensiones que están totalmente soportadas dentro de esta plataforma, ¿vale? Bueno, en definitiva, bueno, ya hemos visto algunos casos, ya hemos visto cómo se implementan dentro de Tansu. En definitiva, recordad que tanto desde el punto de vista de operaciones como desde el punto de vista de desarrolladores, estamos hablando de una capa de valor añadido sobre la distribución vanilla de Kubernetes que va a permitir acelerar mucho los ciclos, tanto de construcción como de automatización que los equipos de operación necesitan, ¿vale? Bien sea sobre clases de Biosphere como sobre infraestructuras de nube pública. Y dicho esto, pues creo que podemos responder a alguna pregunta y nos lanzamos de lleno a la demo. Claro, una de las preguntas que nos estaban haciendo era si es posible montar Biosphere 7 con Danzu, con VDS sin tener NSX-T y cuál sería el proceso. Porque he visto que al no tener NSX-T no tienes ni PodVM ni Hardware Image Registry. Bueno, esto es una muy buena pregunta y si te parece, voy a echar un momento la vista atrás a una slide muy interesante que ha enseñado Antonio, que es la siguiente a esta. donde hablamos de las capacidades que vamos a poder tener dentro de Biosphere, que es la de tener el servicio de Danzu Kubernetes Grid que nos permite lanzar clusters de Kubernetes, lanzar pods nativos, un operador de máquinas virtuales y un operador de serverless. En el caso de montar Biosphere con Danzu con VDS sin NSX-T, tenemos acceso al servicio de Danzu Kubernetes Grid, al servicio de máquinas virtuales y al servicio de funciones serverless, pero no tenemos acceso a estos pod VMs, pero sí que tenemos acceso a Hardware. Hardware, como mostrará Antonio durante la demo, lo vamos a poder instalar como un servicio compartido dentro de un clúster de Kubernetes. Lo que creo que por donde viene tu pregunta es que no vamos a poder implementar Hardware como servicio dentro del servicio de pods, de los pod VMs, pero lo vamos a poder implementar como servicio de máquina virtual. Realmente, nosotros tenemos disponible Hardware en todas las ediciones de Danzu y vamos a pasar ya hacia adelante. y al final es lo que digo, no lo podemos implementar en pod VMs, pero lo podemos implementar como un servicio compartido. Y la siguiente pregunta que dice, ¿cómo puedo empezar a usar Danzu? ¿Qué licencia necesito si parto de Biosphere 7 sin NSX? ¿Existe alguna documentación sobre First Steps? Esta es otra muy buena pregunta y después, cuando pasemos a los recursos donde podéis saber más, voy a hacer mención a dónde tenemos todas las ediciones donde hablamos del licenciamiento, de cómo se licencia Danzu y sobre una guía que tenemos para instalarlo dentro de Biosphere 7 sin necesidad de tener NSX. Una guía paso a paso donde se explica todo esto. Así que lo enseñaremos al final de la presentación. Muy bien. Bueno, pues sin más, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, instalar y en qué consistenía de los servicios que tenemos dentro de Tansu con el script. Vamos a explicar un poquito más el cliente de Tansu que tenemos como novedad en la versión 1.3. Bueno, pues fijaos que lo que tenéis que hacer para descargar Tansu es crear una cuenta dentro de mybmweb.com y a partir de aquí tenéis que ir a mis productos y tenéis que buscar Tansu con el test grid. Aquí, perdón, que me he echado el tema más de timeout a ver si podemos entrar. Vale. Bueno, aquí en productos, tal como decía, me voy a, busco a Tansu con el test grid. si el efecto demo me respeta. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. All products. Creo que mucha de la gente que nos estará viendo ya estará un poco familiarizada con con mybmware. Vale, bueno, pues nos venimos aquí, ¿vale? Y aquí ya vemos que tenemos, vamos a go to downloads y aquí tenemos las distintas versiones del cliente que vamos a necesitar para empezar a jugar con Tansu Kubernetes Grid, lo que llamamos la versión multicloud, ¿vale? Que es la versión más flexible, que es los bits de Kubernetes con también la opción de gestión multicluster, ¿vale? Es decir, con esto vamos a poder implementar un clúster de gestión que va a ser capaz de lanzar clústeres de Kubernetes en distintas infraestructuras, ¿vale? Y esto es muy interesante a la hora de implementar yo mi propia gestión multicluster. Y para eso necesitamos tanto el cliente como si vamos a desplegar Tansu Kubernetes Grid dentro de VSphere, pues me descargaré las ovas de las plantillas de las máquinas virtuales que necesite, tanto basadas en Photon como en Ubuntu y a partir de ahí lo lanzo en la Content Library y ya está, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya me he desplegado el cliente, lo que tengo que hacer es ponerlo en el path. ¿Se ve bien, José, a nivel de tamaño? Sí, se ve. Yo creo que se ve fenomenal. Bueno, yo ya tengo la versión 1.3 que es la versión que acaba de salir y una de las cosas más interesantes que hemos incorporado dentro del cliente es que está basado en plugins. De hecho, yo ahora mismo tengo todos instalados salvo los comandos alfa y, por ejemplo, si yo quisiera instalar este último plugin que no tengo instalado, pues le digo install alfa y él se va descargando los plugins que vamos sacando y a partir de ahí tú vas a poder complementar tu cliente con las funcionalidades que vamos lanzando. Es un esquema modular pues la verdad es que es interesante. Evidentemente, tú vas a poder borrar el plugin de la misma forma que lo instalas con tan su plugin del Eteo. También vamos a poder consultar las versiones que tenemos disponibles y ahora mismo fijaos que lo que tendríamos serían estas cuatro versiones. Con esto lo que podemos hacer es instalar hasta la 1.24 tanto el clúster de gestión el clúster lanzadera por así decirlo como los clúster de aplicaciones. Por lo tanto, si yo quisiera por ejemplo ver la lista de clúster que tengo fijaos que aquí tengo un par de clúster tengo lo que sería el clúster lanzadera el clúster de gestión y tengo un primer clúster de aplicación. Ambos los tengo sobre Amazon Web Services y de hecho si vamos a la vista de infraestructura pues aquí lo podemos ver y fijaos que tengo tanto el clúster de gestión que es un nodo de plano control y un nodo es un clúster de Kubernetes en sí y luego tengo el clúster de gestión con su nodo bastión también con su host bastión para poder entrar de forma segura al clúster. Todo esto lo he creado de forma automática y lo he creado a partir de bueno del comando sí, sí cuando tú tienes que crear el primer clúster el clúster lanzadera lo único que tienes que hacer es este comando este comando me va a lanzar una sesión web dentro de mi estación de trabajo y yo a partir de aquí voy a decidir dónde quiero lanzar mi clúster de gestión lo puedo lanzar en Amazon en Azure en Biosphere evidentemente cada uno de ellos me va a pedir un conjunto de preguntas diferente en Amazon por ejemplo tengo que dar mis credenciales para poder acceder a mi usuario y a partir de ahí pues cuáles los parámetros de red si quiero el clúster de gestión alta disponibilidad o no cuál es el segmento de red que quiero para mis pods de ese clúster de gestión si quiero conectar con un autenticador de O y DC u otros y si lo quiero registrar en Transomision Control esto es muy interesante a la hora de que Transomision Control también me gestione ese clúster lanzadera por lo tanto una vez que tú ya estabas ese clúster de gestión lo que vas a tener es en tu lista de contextos vas a poder entrar en ese clúster por ejemplo si entramos aquí y vamos a poner listar no deja de ser un clúster de Kubernetes con la con la particularidad de que podemos crear namespaces donde podemos alojar los clústers que realmente van a alojar mis aplicaciones ¿vale? por ejemplo en mi caso en Default tengo un primer clúster provisionado yo me podría crear un namespace de desarrollo otro de producción otro de pruebas y alojar mis clústers hijos dentro de este clúster de gestión y es este clúster de gestión el que va a gestionar el ciclo de vida de todos estos clústers hijos por lo tanto a partir de ahí pues realmente tengo un único punto de gestión que gestiono yo esto no está sumis en control me lo estoy gestionando yo y puedo dar la máxima flexibilidad de configuración para mis usuarios ¿vale? ¿cómo podemos crear un clúster hijo? bueno lo que tenemos que hacer es tenemos un conjunto de ficheros ¿vale? yo ya me he creado un fichero con los parámetros los parámetros básicamente dicen cuántos nodos quiero tanto en el plano de control dónde quiero desplegarlos en qué región de la infraestructura o en qué clúster de viesfier y a partir de ahí lo único que tengo que hacer es bueno pues Tansu cluster fíjate el nombre del clúster y a partir de ahí le damos el fichero como parámetro y él va a empezar la implementación del clúster ¿vale? en unos pocos minutos de 5 a 10 minutos tendremos el clúster operativo y a partir de ahí podremos con el comando de Tansu de obtención de credenciales vamos a poder cargar en el contexto también ese nuevo clúster que Tansu me está creando ahora mismo dentro de la infraestructura ¿vale? mientras crea el clúster vamos a hacer otras cosas porque tenemos también un clúster ya creado donde hemos creado las lo que son las extensiones ¿vale? vamos a explicar qué son las extensiones vamos a cambiar de contexto al clúster de aplicaciones que ya tenemos creado el GC1 que este sería el clúster de servicios compartidos ¿verdad? sí sí puede ser el equivalente o mi primer clúster que voy a elegir para implementar ciertos servicios compartidos ¿no? fijaos que aquí ya está trabajando ahí debajo en la implementación pero bueno ¿cómo veo los servicios las extensiones de Tansu Kubernetes Grid que tengo disponible que ya tengo instaladas? pues hay un objeto que se llama app aplicaciones y a partir de aquí accede con este comando accedemos al clúster y fijaos que aquí tenemos cuatro extensiones implementadas tenemos Contour Contour es un ingres controller que soportamos desde Tansu Hardware que es el registro de imágenes Antrea y el Antrea que es lo que sería el sistema de red el CNI que tenemos para conectividad a los pods y tenemos también el Metic Server estas extensiones están gestionadas automáticamente dentro del clúster de hecho aquí veis que la reconciliación se hace periódicamente y esta reconciliación es para ver si el estado en el que está la aplicación es el deseado y también a nivel de actualizaciones cada vez que yo actualice el clúster también van a ir con las actualizaciones para estas aplicaciones de las cuales no me tengo que preocupar porque se va a hacer en modo rolling up por lo tanto ¿cómo puedo ver cómo podría yo desplegar el hardware dentro de un clúster de Tansu componentes dentro de esta página que mostré antes también hay un fichero que se llama extensiones me descargo ese fichero lo descomprimo y voy a tener esta estructura ¿vale? extensiones y dentro de extensiones registry dentro de registry tengo todos los ficheros que necesito para desplegar hardware y lo único que tendré que hacer será tanto crear si entramos aquí tenemos los ficheros lo primero que tenemos que hacer es ejecutar la creación del namespace customizar los valores de hardware incorporando por ejemplo el nombre que tengo para el servicio hardware en el DNS que en mi caso ha sido rute 53 y finalmente desplegar la extensión de hardware ¿vale? una vez que ejecuto estos tres ficheros a partir de ahí lo que tengo que hacer es obtener el certificado de hardware que me habrá creado tras el despliegue y a partir de ahí ya puedo ejecutar hardware que yo lo tengo aquí para que veáis en la ruta yo me he creado en rute 53 esta ruta y esto está accediendo al al clúster Tansu Kubernetes Grid que acabáis de ver ¿vale? por lo tanto es la implementación efectiva de un servicio compartido basado en basado en hardware dentro de un clúster de Tansu Kubernetes Grid ¿vale? por terminar vamos a ver bueno está todavía trabajando vamos a ver si ha habido algún impacto dentro de mi infraestructura vamos a refrescar aquí bueno pues sigue trabajando y bueno pues en minutos pues tendríamos el clúster creado pero bueno quería con esta demo explicar tanto lo que es la defensa entre los clústeres de gestión y los clústeres donde voy a lanzar tanto servicios compartidos como aplicaciones y la como hemos podido desplegar en este caso un servicio público que como veis tiene una URL pública dentro de este clúster de Tansu Kubernetes Grid y sin más pues yo creo que te voy a ceder la palabra José fenomenal pues muchísimas gracias a mí me gustaría enseñar un poco así a grandes rasgos cómo podemos implementar también esa estrategia de esa estrategia de backup a través de Tansu Mission Control también lo podemos hacer de una forma completamente on premise pero vamos a ver también cómo a través de Tansu Mission Control nos puede simplificar mucho esa tarea y nos va a permitir hacerlo de una forma también más gráfica así que voy a voy a compartir mi pantalla y vamos a venirnos aquí a Tansu Mission Control donde podéis ver que yo como parte de mi estrategia yo he decidido que tengo clúster como decía Antonio en AWS en Azure y en Vizphere lo primero que yo voy a tener que hacer una vez tenga mi clúster registrado básicamente voy a tener que decirle cuál es el nombre de mi clúster y posteriormente instalaré un agente utilizando pues mi QVCTL después lo que voy a hacer va a ser venirme a instalar esas 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 herramientas de velero como podéis ver aquí yo tengo una pestaña de protección de datos me va a venir a este otro clúster de PED y vemos que yo ya lo tengo habilitado ya lo he habilitado lo único que yo he tenido que decirle es dónde se encuentra mi repositorio S3 mi repositorio basado en objetos que puede ser por ejemplo un min.io en on-premise una cabina a través de vSAN en dentro de vSphere también damos estos servicios de almacenamiento S3 y nosotros podemos utilizar estos backups para poder migrar aplicaciones entre diferentes clústeres o poder utilizarlo como herramienta como parte de nuestra estrategia de disaster recovery yo aquí me vengo en data protection y bueno ya habéis habéis podido ver aquí que tengo mi componente de velero en verde ya lo tengo configurado con mi repositorio S3 y yo aquí he configurado mis backups tengo aquí un botón de create backup donde nos pregunta si queremos hacer un backup de todo el clúster de Kubernetes completo si queremos seleccionar namespaces determinados por ejemplo tengo mi aplicación en el namespace por defecto vamos a poder marcarlo vamos a poder darle a next y nos va a preguntar que cuando queremos hacer ese backup de una sola vez horario diario semanal mensual o personalizarlo con un con un cron vamos a decir que horario vamos a poder configurar esa retención de los backups y con que le demos un nombre ya nos va a realizar ese backup de todo lo que está dentro del de todo lo que está dentro del del cluster por ejemplo entrando aquí un backup podemos podemos ver que hemos hecho un backup parcial de un namespace que posteriormente podremos restaurarlo ya sea por ejemplo un backup de un cluster completo lo podremos restaurar al todo el cluster o los namespaces que nosotros seleccionemos y esto también lo podremos utilizar como digo para migrar entre diferentes entre diferentes clusters de de Kubernetes la verdad es que es muy sencillo y como digo también lo tenemos disponible en una en una visión completamente on prem de la cual os haremos llegar también información por si no pasa dentro de vuestra estrategia el utilizar herramientas esas y antes de y antes de terminar lo que lo que también me gustaría enseñar es una serie de recursos donde podéis conocer más sobre sobre Tanzu y de todo lo que estamos haciendo tenemos los los hands-on labs donde podéis probar toda nuestra tecnología de una forma completamente gratuita y de una forma guiada tenemos este hands-on lab de de vSphere with with Tanzu que es ese servicio de Tanzu Kubernetes grid embebido dentro de vSphere 7 podéis probar Tanzu Kubernetes grid de una forma multicloud y standalone como ha enseñado Antonio hoy en el hands-on lab 2133 o podéis probar toda esta capacidad de backup y restauración utilizando el hands-on lab de Tanzu Mission Control después tenemos otros hands-on labs como el Tanzu Application Catalog o una simulación sobre cómo se realiza esta instalación de vSphere with Tanzu tenemos los cursos de Modern Apps Ninja donde los tenemos muy enfocados al porfolio de VMware de VMware Tanzu tenemos cursos gratuitos de formación completamente agnóstica orientada únicamente a Kubernetes con Cube Academy y tenemos el Developer Center donde tenemos también información más orientada hacia el desarrollador patrones de desarrollo utilización de Kubernetes arquitecturas basadas en microservicios lo tenemos todo ahí en el Tanzu Developer Center tenemos una solución sobre cómo implementar Tanzu en el Edge en esa arquitectura que nos mostraba Antonio por ejemplo en un caso de ingesta de datos y tenemos toda la información en los diferentes enlaces que os haremos llegar y por concluir también tenemos una guía sobre cómo podemos instalar vSphere 7 con Tanzu dentro de vSphere sin necesidad de utilizar NSX en una guía de inicio rápido que llamamos donde tratamos cada uno de los pasos y todos los requisitos que necesitamos también nos recordamos que tenemos toda la información en nuestra web de tanzu.bmware.com donde podéis conocer más sobre cómo licenciamos las diferentes ediciones de Tanzu y por nuestra parte tú Antonio quieres añadir algo más no nada más tan solo confirmar que el cluster ya lo tengo creado ya lo acabo de ver o sea que ha tardado realmente lo que ha durado tu demo y tu presentación o sea que nada muy rápido ha ido así que nada pues nada más por hoy y nada espero que os haya resultado interesante y bueno pues compartiremos tanto el vídeo como la presentación y los enlaces posteriormente muchas gracias por vuestra atención muchísimas gracias adiós hasta luego chau chau Gracias.